Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo, 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 ya Si me quieres que ahora no me vayas a fallar Desde afuera el sol brillaba, brillaba He tenido que tapar mi cara, mi cara La luz antes me iluminaba Estoy volviendo loco en el tiempo en tu mirada En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada Hace días que no entiendo nada, nada El sufrimiento apareció a mi alma, mi alma Es la luz antes me iluminaba Tocante que me sufrirá Y ya no tengo a nadie que me ayude a salir Y si voy a morir Mamá, 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 mamá Débame, débame Hazme libre Vamos a caminar sin miedo Solo, solo yo, solo yo No hay responsabilidad Y si voy a caer Mamá, mamá Sé las consecuencias Que ya no me vayas a parar De esa flor El sol brillaba Brillaba Entendido que tapaba Mi cara Mi cara Te haces medio en agua Te estás poniendo lo que te quiero En tu vida 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 Era un nuevo tema para los de Charengos A ver qué haces lo que viene en sí